Pedaleo con las minias La más quieta, por aquí deña, da la vuelta Entra por la pista ahí, gira a la izquierda Tuvete con las minias, está por los niños Dale a los pedales, venga, por los plantitos Muy bien, dale, 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 dale rápido Eso es, muy bien Por el medio de las piedras, venga Venga Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil